Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, yo quiero que ustedes el día de hoy vengan preparados para escuchar la voz de Hernán Escarra, Hermán Escarra, Hermán, yo siempre digo Hernán pero es Hermán con M, Escarra. El señor Escarra que una vez fue opositor y que ahora es chavista, recuerde que su hermano chavista estiró la pata y se fue a acompañar al sambo de Sabaneta, Hermán Escarra que en un principio como dije se identificó como opositor y después saltó la talanquera y ahora pues está bajo la comodidad de los almohadones gigantescos que le da estar bajo la cobertura de Nicolás Maduro Moros. Bueno este personaje dio unas declaraciones públicas en el canal de Venezolana de Televisión donde compartió lo que está pasando en el caso de Taregele Isami, él recalca muy claro lo de los 23 mil millones de dólares porque ya no son 3 mil, ya no son 5 mil, ya no son 21 mil sino se habla de 23 mil millones de dólares, 23 mil, o sea 7 veces más de lo que estaban pidiéndole a la oposición en México que consiguieran liberar de Estados Unidos, con razón, es que están en la inmunda, con razón mandaron a los oficiales a trabajar, a buscar trabajo, a hacer que hacen, a taxiar, a mototaxiar, a meterse a jardineros, a limpiadores de oficina, a pintar, a meterse a pintores de brocha gorda. Bueno, ahí está señoras y señores. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Hermán Escarra y ya volvemos. Diputado, 19 personas involucradas hasta el momento, ¿se esperan más? Sí, las informaciones que se tienen en relación a varios estados, entre ellos Aragua, aquí también en Caracas, que se han producido algunos allanamientos y esto va a alcanzar a una cantidad mucho mayor, que se trata de mafia, se trata de redes, que venían trabajando en altos niveles de corrupción. Acuérdense que no estamos hablando de poca cosa, 3 mil millones por un lado, 8 mil millones por el otro, 12 mil millones, son cuestiones extremadamente graves que le hacen daño al pueblo, pero también a las instituciones democráticas, al Estado de Derecho, a las empresas del Estado como PDVSA. Creo que la decisión de cortar fuertemente esto, cualquiera sea la consecuencia, cualquiera sean los dolores, cualquiera sea lo que se tuviera que lamentar, es una decisión extraordinaria del presidente de la república y del propio PSU, del partido que sostiene la revolución bolivariana. Bien, ¿cómo les parece? Este personaje chavista reconoce que el chavismo se ha involucrado en megacorrupción de altos funcionarios. Se eleva la corrupción a 23 mil millones de dólares. Los montos involucrados en la trama de corrupción, develada recientemente en Venezuela por autoridades policiales y judiciales, suman la módica cifra de 23 mil millones, llevan unos cuantos milloncitos de más, son 23 mil 400 y algo por ahí, pero en cifra redonda 23 mil millones en diferentes hechos irregulares. Así lo indicó el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque de socialista no tiene nada, pero de sucio lo tiene en todo, Hermann Escarra, quien no ofreció muchos detalles del caso, pero sí mencionó lo siguiente. En declaraciones ofrecidas este martes 21 de marzo desde la sede del Hemiciclo de la Asamblea Nacional, Hermann Escarra señaló que se esperan nuevos procesos judiciales y más allanamientos en varios estados del país. La información que se tiene en relación a varios estados, entre ellos el estado Aragua, en Caracas, donde se van a producir más allanamientos y van a alcanzar a una cantidad mucho mayor, porque se trata de mafias y de redes que venían trabajando altos niveles de corrupción, dijo al canal estatal venezolana de televisión. La Policía Nacional Anticorrupción ejecuta desde el pasado viernes 17 una serie de detenciones a altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, involucrados en hechos de corrupción, donde se comenzó hablando de la desaparición de 3 mil millones de dólares, que después se descubrieron que no eran 3 mil sino 5 mil, y después de hacer una auditoría completa se llega a la conclusión de que no son ni 3 mil ni 5 mil, sino la módica cifra de 23 mil millones de dólares provenientes de la venta de crudo de petróleo de Venezuela, que utilizaron para ellos el sistema de criptomonedas. Esta es la denuncia que dice Hermann Escarra, son hechos que son cuestionables, son reales, hay auditorías, como les digo, sobre lo que está bajo la marcha, lo que está haciendo Telechea, es precisamente sacar el reflejo de cuánto daño hicieron a la empresa petrolera, o sea, Targela y Sami se convirtió en el otro SAR del petróleo, bueno, con la diferencia de que el primer SAR del petróleo se llevó de Venezuela entre 300 mil y 700 mil millones de dólares, que es la cifra que se estima del robo de Rafael Ramírez. Ahora, así por encimita en esta primera auditoría, que data del 2020, hasta la fecha se está hablando de 23 mil a 25 mil millones de dólares, de 23 mil a 25 mil millones, está en locha, nada más, fácil, fácil, fácil. Entonces, si toda esta plata, yo siempre lo he dicho, si toda esta plata lo hubiesen dividido y lo hubiesen dado a cada familia del país, a los que se fueron, a cada familia, por familia, lo hubiesen dividido en partes iguales, yo estoy seguro que la gran mayoría hubiese montado negocios, la gran mayoría no hubiese tenido necesidad de salir de Venezuela, porque esta platica se perdió. ¿Quién la va a recuperar? ¿Dónde la van a recuperar? Y recuerde que esto no termina aquí, a Tarek Leizami no lo han agarrado preso todavía, y Tarek Leizami no está solo, y él se está moviendo con Hezbollah, con Isis, con Hamas. Lo más seguro es que está allí enclaustrado en Nueva Esparta, en la isla Margarita, que es donde están las células más grandes. O puede estar escondido en Oriente, cualquier sitio, porque plata tiene para comprar, para tapar, para esconder. Puede estar en un yate, puede estar en un submarino, puede estar en cualquier búnker, en los búnkers de Padrino, recuerde que Padrino tiene varios búnkers. En algún búnker de La Cava, recuerde que es muy amigo de Rafael La Cava. O sea, hay tantos lugares donde se puede esconder Tarek Leizami mientras da el zarpazo, porque recuerden, recuerden lo que dijo el guardaespaldas de Tarek Leizami, el chofer y guardaespaldas, que su jefe había dicho que no lo menospreciaran, que no lo tuvieran en poco, porque él no es de los que se queda con los brazos cruzados, y que él no está solo. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos días? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se le hizo un gran daño a la empresa petrolera. ¿Cómo se recupera el país así? Teniendo una, en su deuda, en su saldo rojo, 23.000 más 4.000 que faltan, 4.000 millones que faltan por cobrar, porque es que todo esto se descubre cuando van a sacar la cuenta por cobrar. Y dicen, bueno, nos deben 25.000 millones, 25.000 y tantos. Y empezaron a llamar a los clientes, y los clientes dijeron, no, yo pagué, no, yo pagué, aquí tengo mi prueba, mire, aquí está mi certificado, ajá, ¿y dónde está esa plata? Bueno, yo la transferí en Bitcoin, yo la transferí en Ethereum, yo la transferí en Monero, yo la transferí en Ripple, aquí están, en USDT, mire, aquí están. Ajá, y entonces, y la platica, ahí cuando se arma el asunto, y cuando llaman al encargado de las criptomonedas, que por cierto, la Contraloría trató de borrar la evidencia de que el vieja Moroso tenía cercanías con el señor Ramírez de las criptomonedas, trataron de borrar de la página oficial de la Contraloría las entregas de los informes presentados por Ramírez en el año 2021, en el 2022, los tweets, donde el vieja Moroso le tomaba fotos con el señor Jocelyn Ramírez, todo eso lo trataron de borrar, lo han tratado de borrar de Twitter, lo han tratado de borrar de todos los sitios, pero siempre se les escapa uno, porque son tan bolsas que se ponen a hacer marketing y remarketing de noticias, y publican aquí, publican allá, y de repente no toman nota y se les pasa. Bueno, ahí se les pasó varios y ya los medios de comunicación lo han publicado. Aquí está el vieja Moroso recibiendo la memoria y cuenta de Jocelyn Ramírez cuando lo presentó como un hombre correcto, como un hombre honesto, como un hombre... Bueno, ahí está, chupe y lleve para su casa, decía mi mamá. Bien, ahí está, señoras y señores, esta es la realidad de lo que está pasando en Venezuela, esto es lo que ha dicho Hermana Escarra. Déjame tu opinión en la caja de comentarios sobre este tema, pero esto todavía no termina aquí. La novela que tiene que ver con Tarek Elisami la vamos a seguir escarbando y vamos a ver qué más le conseguimos, porque hay mucha, pero mucha información de él, de sus testaferros, y ya vieron lo que pasó con el Potro Álvarez. No olviden ver el video del Potro Álvarez. Ya vamos a hablar de una de las modelitos del diputado Roa. Que se hizo modelo y se volvió de modelo a magnate. En Escuela para Millonarios yo subí un video de una maestra que pasó de ser maestra a billonaria y lo hizo trabajando. Esta magnate que pasó de modelo a magnate solamente tenía que hacer un ejercicio, abrir las piernas y se acabó el problema. Bueno, pendiente porque eso se lo voy a traer a continuación. Ahora me despido, un abrazo rompecostillas, los quiero mucho, bendiciones para todos y todos, dedito arriba y recuerden que para adelante es para allá. Gracias. 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 Gracias.